Es buena idea, me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Filmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. Como, por un lado, para mí la peli, más allá de adorarla, como la adoramos todos los que la hicimos y tener un recuerdo tan fuerte, sí, fue como, nada, él tiene algo del primer amor, seguramente, ¿no? De que es la primera vez que tenés un... Yo había hecho una peli, pero no era un personaje protagónico, y fue como la primera experiencia donde vivía ahí adentro. Y sí, todos aprendimos un montón haciéndola y éramos tan jóvenes, la veo ahora, éramos unos pibes, Dios mío. El éxito de la película sorprendió a todos, a todos los que la hicimos, a Piñeiro, a los productores. De hecho, fue una película que costó mucho hacerla. Yo creo que hay algo del contexto que hoy en día a mí me resultó muy sorprendente, que es que estábamos viviendo, estamos hablando del menemismo, de una época así muy individualista. Muy de que sentías que nada podía cambiar y era muy raro una película que decía todo no se compra, todo no se vende. En ese contexto era muy extraño. Yo creo que por eso le costó a Marcelo tanto hacerla. Él estuvo muchos años antes tratando de hacerla y me parece que la película entró por una grieta y en una o dos semanas empezó a subir de una manera así como increíble y nos dejó a todos así como muy sorprendidos. Tango Feroz para mí significó, en principio, entre otras miles de cosas, pero conocer el lenguaje cinematográfico, cómo se filma, de qué manera se filma mucho más despacio, sobre todo en esa época, ¿no? Mucho más despacio, cuidando muchísimo más los detalles, con una importancia enorme, porque cada cosa que uno hiciera salía mucha plata, mucho dinero estaba en juego. Entonces se cuidaba cada detalle. La preproducción era muy importante, los ensayos. Yo aprendí el lenguaje cinematográfico, también como para todos fue la primera película. Y a la vez, estando totalmente de acuerdo con lo que dice Fernández, la sorpresa que nos causó, había algo en mí que decía, si a mí me gusta tanto y le va a gustar mucho a mis amigos, a ver, porque compartimos los gustos, entonces es imposible que a mis amigos no les guste. Y a los amigos de Fernández, y a los de Marcelo probablemente. Y la verdad que empezó a pasar eso, era como, había un lugar donde fue una gran sorpresa, pero otro donde decías, no puede ser de otra manera. Con lo que nos hemos enamorado de la película, lo que hemos puesto en esa película, y sentimos que eso traspasa la pantalla, bueno, empezó a pasar entre nuestros amigos y después entre el público. Era la primera película de muchos de los que la hicimos, actores, técnicos, yo, el director. Y en nuestras vidas, estábamos inventando el cine, estábamos descubriendo el cine. Estaba todo inventado, pero nosotros estábamos descubriendo en nuestras vidas. Y creo que algo de eso quedó impreso en el celuloide. Hay una frase que dice en un momento el personaje de Leonardo Sbaraglia en la película, que dice, yo no filmo, tomo prisioneros. Y de algún modo creo que eso, sin querer, le pasó a la película. La película yo creo que capturó una cosa nuestra, una cosa que tiene que ver, creo yo, con el hecho de ser joven. Era pleno auge del menemismo, de cabalo, de uno a uno, de viajo a Miami y me compro cuatro, heladeras, del fin de las ideologías, del tejido solidario social está destruido, y a quién le importa, y cada cual se salva solo, y que reviente el de al lado. Ese era el discurso imperante, que no solo venía el gobierno, estaba en los medios, estaba en todo, era el imaginario colectivo, la sociedad estaba en eso. Y con la película salimos totalmente a contramano de eso. Salimos diciendo, la frase publicitaria de la película era, todo no se compra, todo no se vende. Todo lo que contaba la película era totalmente de contramano. Y la gran sorpresa que creo que provocó la película fue que un público que no iba a ver sin argentinos, es el público que la tomó como bandera, le hizo un emblema, y la película hoy, a 20 años, es una película totalmente generacional. ¡Suscríbete al canal!